Fue más claro que la luna Ayer te vi, la canción se llama Ayer te vi Y es la posibilidad de encontrar a Dios Encontrar a Dios en todas las personas En la naturaleza, en la propia realidad Encontrar a Dios porque Dios no está en el cielo Está en nosotros y está en ti Y en todo lo que nos rodea A veces pasamos de largo y nos vemos a Jesús Tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me ves Ver tu rostro en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa titubeante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el rostro atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanzas de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi en el rostro atribulado Ayer te vi Fue más claro que la lona En mí no quedaron dudas En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado en el rostro atribulado Te vi en el rostro atribulado Ayer te vi en el rostro atribulado Ayer te vi en el rostro atribulado Te vi en el rostro atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanzas de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Señor Ayer te vi Gracias porque te puedo ver todos los días En mis hermanos En mis amigos Señor En todo lo que me rodea Gracias Señor Porque te he podido encontrar Te disfrazas y te escondes de mi vista Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Dios te bendiga